Hey que onda amigos, como estamos? Saludote aquí desde la plaza de Irapato desde la presidencia aquí con los suscriptores Christopher y Eduardo pues venimos aquí a echar una plática aquí con ellos traemos las playeras las nuevas, hay el que guste encontrar una la fuerza del lineaje venceremos por la parte de atrás y enfrente la tropa elite ahí las vamos a estar trayendo para el que guste una playera y aquí mi amigo Christopher me trajo una una sanadora de los gods de los cazafantasmas ahí te agradezco mucho de verdad muchísimas gracias, no se preocupen amigos traemos clube bocas, traemos gel antibacterial todo con sana distancia y aprovechando que ya estoy aquí quiero contarles una historia, una chiluda pero eso va a ser más adelante bueno ya estamos aquí otra vez y la chiluda trata de lo siguiente quiero explicarles contarles que se siente o mi experiencia con el gas lacrimógeno o gas pimienta gas de chile picante hay dos tipos de gases para los que no sepan hay un tipo de gas que es el de pimienta que ese te asfixia te hace toser y entre más toses más jalas aire más jalas el picante y el otro que es el de chile de varios diferentes tipos de chiles que lo hacen y ese te hace pues ardor en la cara en los ojos igual en la garganta como fue mi experiencia bueno estaba yo haciendo mi desmadre como siempre andaba fuera de un baile y antes de entrar allá en Estados Unidos en los bailes te ponen un brazalete dependiendo el color del brazalete es si puedes o no puedes tomar si presentas una identificación puedes tomar que tengas más de 21 años esa vez no traía yo identificación obvio tenía más de 21 años pero no traía identificación entonces me pusieron un brazalete de un color rosa me parece que es que no podía yo tomar y me metí y bueno ya estando allá adentro uno se hace güey con los guardias con los securities y empecé a tomar tomé cerveza después tomé tequila y se me cruzaron ahí los cables ya resulta que después me vio uno de los securities y me sacó del baile me dijo sabes que tú no puedes tomar tú eres un brazalete que no puedes tomar y ya ya me tenía identificado porque traía una camisa yo negra cuando ya salí de ahí busqué a alguien de los que ya iban saliendo de los que ya se iban y les pedí el brazalete el otro el que si era autorizado para tomar y me cambié la camisa me puse una camisa de otro color y ya yo entré me acuerdo que me lo pegué hasta con saliva ahí y ya entré pues vámonos para adentro y a tomar pero resulta que este guardia este security me reconoció él dijo ah ese del que yo ya había sacado y me sacó otra vez y después que otra vez se quedó ahí en la andaba ahí en la pendeja él me volví a meter otra vez y ahora ya me andaba cuidando yo de él a la tercera vez que él ya me vio que yo no entendía y que yo otra vez estaba ahí adentro metido este ya me sacó con un poco de violencia ¿no? a jalones y ya fue donde yo me enojé fui a la camioneta saqué una llave de cruz y según yo iba a ir a madrearlo ahí bien bien agresivo me acuerdo que le aventé la llave de cruz en la cabeza al security le pegué en la cabeza y esa llave de cruz cuando yo le pegué en la cabeza se siguió derecho y rompió un parabrisas de una camioneta como una silverado no sé qué era una ram o algo así y entonces los demás security se enojaron y se me vinieron todos como eran como unos cinco así unos cinco security y se decían a darme la madre pues y corrí todo el parqueo allá los parqueos son anchos son amplios corrí todo el parqueo corrí, corrí, corrí atravesé la calle corrí unos locales y después en un carrito me alcanzaron me patearon y me llevaron este esposado a la entrada del baile para que llegara la policía cuando ya estaba yo ahí este sentado esposado me echaron el gas ese de chile y me quitaron las esposas y me dejaron ahí pero ya no me pude mover porque ese gas ya no te permite pues no te permite ni abrir los ojos ni respirar lo único que que quieres es como que soltar el mojo el moquito y bueno ya que estaba yo ahí llegaron mis compañeros mis amigos me reconocieron y me dijeron vámonos güey súbete vámonos esa es la historia de por qué me echaron el gas ahora que se siente el gas el gas te produce un ardor en todo lo que es el área de la nariz y los ojos y la boca se te reseca entonces lo único que iba a ir como los perros así en los carros con la cabeza de fuera la lengua de fuera sacando y tomando mucha agua hasta que llegué a mi casa y me pusieron una carne fría ahí viste es que ellos no sé que eran congelados ya fue de modo que se me calmó pero hasta el día siguiente todavía 8 o 9 de la mañana sentía el ardor en los ojos hinchado entonces ese gas es peligroso para los que quieran traer un gas de esos está permitido pero es en una cierta medida no puede estar un gas así grande un gas chiquito como defensa personal está permitido y les recomiendo ese de Chile el otro también tuve una experiencia pero eso fue diferente mi papá era policía de un municipio era comandante y él tenía ese tipo de gas de pimienta entonces yo quería saber que se sentía y me lo rocí yo solo y ese gas para que sepan para que ustedes a lo mejor los que van a protestas han ido a protestas o algo saben que ese gas si tomas un poco de leche o si te echas leche en la cara se te quita un poco el ardor del gas pero ese el truco es de que no tienes que toser aunque tengas muchas ganas de toser tienes que aguantarte tienes como que raspar tu garganta pero no toser porque entre más toses más jalas el picante es como el pinole ese polvito que te comes del pinole si lo respiras te hace toser y bueno esta era la pequeña chileuda que les quería contar yo sé que estuvo cortita pero ahora más que nada como para contar algo ya que estamos aquí con Christopher y con Eduardo que vinieron aquí a saludar pues muchas gracias amigos aquí vamos a estar trayendo más contenido tengo pendiente una colaboración con el amigo Sims ahí en la ciudad de México ya tenemos pactado una entrevista con la escuela ya les digo como se llama ahorita dame un segundo amigos es aquí está se llama escuela militarizada Zamek ellos tienen una escuela donde los que vieron en Instagram el video que me hicieron fue ese que les estoy poniendo ellos tienen una escuela militarizada ahí en México y en varios lugares están haciendo una labor como tipo de pues una escuela militarizada como pentatlón más o menos algo parecido así le están dando instrucción militar personal que ya fue militar entonces me gustaría que les apoyaran también ahí les voy a dejar la página de Facebook abajo para los que gusten ir a visitarla y amigos nos despedimos con el grito de guerra recuerden que con la fuerza del blindaje venceremos nos vemos amigos